La Oficina de Gobernabilidad y Transparencia de la Municipalidad de Olanchito está juramentando patronatos que fueron legalmente electos para que desde ya puedan comenzar sus funciones y gestionar los proyectos de beneficio para sus comunidades. El día de hoy nos están visitando dos patronatos, el que es de la comunidad de Santa María, parte alta. Ellos vienen de largo, aproximadamente unas ocho horas para llegar aquí, con mucha dificultad, pero un gran interés de organizarse como comunidad. Sabemos que una comunidad y una colonia organizada va a tener una mejor gestión en su comunidad. Si no hay un patronato organizado, difícilmente va a llegar una proyección social de parte de la municipalidad, porque quien da a conocer su necesidad que tienen como comunidad son los patronatos. ¿Son bastantes las comunidades, barrios y colonias del municipio que no se han organizado todavía en su patronato? En el caso de Olanchito tenemos varias colonias que no están organizadas. En el caso de las comunidades de igual manera y algunas están organizadas, pero no hacen un registro municipal. Se organizan ellos en su comunidad y no pasa de ahí. ¿Cuál es el procedimiento correspondiente para que ellos puedan organizarse y que esa organización tenga validez acá en la alcaldía? Bueno, una vez que ellos se organizan, que convoquen a la comunidad siguiendo los requisitos establecidos por reglamento de patronatos, después de una asamblea que son electos por la comunidad, pues hacer el registro a la municipalidad para que ellos estén legalmente registrados en la municipalidad. En una colonia o en una comunidad donde haya un patronato que esté legalmente inscrito, pero que no esté funcionando, ¿pueden los vecinos elegir o convocar para elegir uno nuevo? Bueno, lo primero que deben de hacer es acercarse a los miembros que no están funcionando como directiva para hacer una convocatoria a la asamblea para reorganizarse, hacer una reestructuración de patronato. Ya si ellos hacen caso omiso, no quieren hacer lo que es la convocatoria o no hay un interés que ellos quieren seguir estando en los cargos, pero no funciona, entonces ellos lo que deben de hacer es visitarnos a nosotros y nosotros le mandamos una solicitud al representante, que en este caso es el presidente del patronato, a la tercera que él haga caso omiso, nosotros junto con la comunidad o colonia hacemos una convocatoria, pero ya tenemos un antecedente, un respaldo que nosotros podemos convocar. Bueno, mire, pues para nosotros es un gran principio, verdad, estar ya juramentado, por el motivo de que nosotros somos de una comunidad muy larga y pues a esperar que nos, con las ayudas, verdad, de poder llegar muchas ayudas a nuestra comunidad, que las necesita mucho, pues la comunidad de nosotros creo que viene siendo la última del municipio de aquí de Lanchito y ha sido la que poco ha recibido ayuda. Pues ahorita vamos a empezar a gestionar para que nos ayuden, necesitamos muchas cosas, en principal una brecha de carretera que nos han prometido y nosotros queremos que pues nos ayuden con eso, porque nosotros tenemos este granos básicos allá y la calle es lo más importante, no saben qué dificultad estamos ahorita, la verdad, la verdad que la calle pues hasta ahorita se llegó hasta Lomita y entonces no teníamos acceso y todavía necesitamos ese acceso de una vía de carretera hasta Santa María. ¿Cuántas familias residen en Santa María? 25, sí, productora de frijoles, maíz y café. Para Bolanchito TV, canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.